Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches El Garrubero va a cantar mañana No, ya va a cantar 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 ¿Viste a echar uno? Lo hemos hecho cada uno Con ocho Con ocho Venga con ocho No, no, no me abrazo A ver a nena si me puede abrazar No se lo hace porque es peligroso No, no puede ser vivo Si me ve que me abraza A la puta A la puta O al compañero Hola Señora, te vemos No hay quien la cante No importa El foco Y allá ven ¿Has comentado? No hay quien la canta no se ve ¡Lidia! 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 ¡Que vivo! ¡Que bruto! ¡Que vivo! ¡Que bruto! ¡Que bruto! ¡Vete una con esta carita! ¡Otra! ¡La Nevada! Me falta para el trago y para la chicha ¡Venimos apretando el pibro! Me regalen una casita para ti Yo estoy viendo ¿No bailas peluche? ¡Lidia! ¡Este voto has dispuesto! ¡Mtiere aumentando el pibro! ¡Que bruto! ¡Lidia! El profesor de baile Llegó la esencia de peluche 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 Gracias por ver el video.